La resolución sobre el cierre de los negocios de 12 de la noche a 8 de la mañana lesiona directamente al pequeño empresario de Santo Domingo Este y de toda la provincia. No es justo que quien pague el desborde de la delincuencia sea el trabajador. No es justo que el que pague el desborde incontrolable de la delincuencia sea el que trabaja. La industria del entretenimiento de Santo Domingo Este mantiene miles y miles de familias. Como ustedes saben, Santo Domingo Este está sumergido en la pobreza y entonces esa gente que trabaja diario se le va a quitar ese ingreso.